Regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Durante el mes de agosto, el Consejo Municipal se encuentra en su tercer periodo de sesiones ordinarias de este año. Para este periodo de sesiones, la Corporación hará control y seguimiento a cada una de las secretarías y dependencias de la Administración Municipal. En este momento tenemos el proyecto del P.E.G.A.R., Plan de Gestión Ambiental, que se le dará discusión la semana entrante. Para el día de mañana nos presentarán el informe de la Oficina de Emprendimiento, ya que ustedes saben que en las fiestas del maíz tiene gran relevancia la Feria Agroambiental y que en estos tres años no se ha hecho, pero se han hecho ferias en el parque. Entonces es muy interesante conocer cómo se va a programar esta actividad y también la evolución de lo que se ha hecho en emprendimiento durante este año. Y este año, porque el joven que tenemos, Fernando, es Fernando Tálvaro, es relativamente nuevo en esta dependencia. Bueno, también tendremos la Secretaría de Hacienda, tendremos la Secretaría de Planeación y estaremos invitando y vamos programando las siguientes sesiones con más tiempo, pues porque vamos con despacio e invitando a varios secretarios. Entonces estamos en el proceso, más adelante les daremos de pronto otro informe de quienes siguen en las sesiones y también pues esperando a que lleguen proyectos de parte de la Administración Municipal, porque hasta el momento tenemos este, pero que viene de las sesiones de mayo y en este momento no se han radicado proyectos por parte del Ejecutivo. Desde el Consejo Municipal se hace la invitación a los ciudadanos para que estén conectados o asistan a cada una de las sesiones de este mes. La comunidad sonsoneña tiene las puertas abiertas en el recinto del Consejo. Hoy en día es mucho más fácil enterarse del acontecer, tenemos redes sociales, está la página, están las transmisiones por Facebook que las pueden ver en diferido, pueden enviar, pueden venir al recinto, pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes a las diferentes redes sociales, también pueden hacerlo de manera, venir al Consejo, dejar sus inquietudes a través de la Secretaría, a través de los concejales también lo pueden hacer. Y entre todos hacemos este control político, no solo somos los concejales, nosotros somos el puente entre la comunidad y la Administración, pero nosotros también necesitamos de que ustedes, la comunidad sonsoneña, nos informen, nos cuentan, nos digan qué anomalías hay en el municipio, para nosotros también hacerlas conocer y hacerle las preguntas respectivas a los diferentes secretarios de despacho. Entonces yo creo que este control político lo hacemos todos los sonsoneños y todas esas inquietudes también enriquecen el debate. Gracias. 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 Gracias.